buenas tardes ante todo estuve toda la semana pensando qué es lo que te puedo ofrecer para que vos comerciante con poco dinero puedas tener en tu local los productos de domi yo lo vengo anunciando el frío va a venir y va a venir con todo pues por lo tanto el lema es el que toca primero toca dos veces así que bueno yo te estoy ayudando a que vos compres para tu negocio lo que viene de frío tenemos acá para la cabeza lo primero mucho frío en la cabeza tenemos unos hermosos pasamontañas que tienen abrigo adentro un polar muy lindo muy suavecito y la parte de afuera para esos días de lluvia de invierno que no terminan nunca es impermeable vale decir que vos tenés tu cabeza calentita y reparada de la lluvia después tenés los otros pantamos pasamontañas de neoprene esto le viene bien a todos chicos con moto a la bici por acá adelante tenemos la línea de térmicos la ropa interior térmica nos ayudó en el tiempo para no tener tanta ropa encima vos te la pones arriba de tu ropa interior y realmente tiene tiene lo mejor de lo mejor puesto en sus en sus fibras en las telas y realmente sirven para mantener tu cuerpo bien calentito te estoy dando un ejemplo así muy grande como para que vos sepas cuáles son los productos que puedes tener en tu comercio hay para dama hay para caballero y unisex y también algo de niño los pies indispensables que estén calentitos acá tenemos la media de primer piel o sea de la misma de lo mismo que te estaba hablando recién con la ropa térmica que esto es camiseta y pantalón térmico si te ponen las media citas y después cualquiera de estas medias que tenés acá que las estás viendo puede ser con guardapampa que son muy bonitas más cortitas camuflado el camuflado hoja liso si no te gustan los camuflados vale decir no hay excusa para decir no tengo la media de domi y para la parte del cuello algo que parece realmente voy a decir que me estás ofreciendo no es una bufada no es de lana no me va a abrigar si esto es algodón se llama sudadera y realmente es espectacular para que te cubra el cuello además es muy suavecita bueno acá te di un amplio espectro de lo que podés tener así rápidamente digamos para ir poniendo de a poquito en el negocio y que vos puedas moverte con los productos dume como te dije recién la compra mínima es muy pequeña o sea insisto te insisto anímate anímate porque cuando el frío venga las cosas se van a terminar y vas a decir mónica cuánta razón tenías bueno los voy a dejar hasta la próxima voy a seguir como les dije en el programa anterior a ver qué cosas lindas les puedo llevar para su negocio y que se distingan y siempre recordar domi lo pedís hoy mañana lo tenés en tu comercio así que podés comprometerte con tu gente sin ningún problema que tengan una hermosa tarde así que Gracias.